El 12 de septiembre se celebra a Sanguido Guidón Ogui, quien nació en Anderlecht, Bélgica, a finales del siglo XI. Su nombre germánico significa selva o bosque. Era conocido como el pobre de Anderlecht, porque siempre estaba dispuesto a ayudar a todos en los trabajos pesados, por lo que, conociendo su disponibilidad y trato amable, le ofrecieron el trabajo de sacristán de Lagen, población cercana a Bruselas. Durante muchos años desempeñó su tarea de sacristán con tanta dedicación que los fieles se admiraban de cómo cuidaba el templo a ellos mismos y practicaba largas vigilias de adoración a la Eucaristía. Después de escuchar tantas veces en la misa las lecturas bíblicas que hablaban de los lugares santos, decidió peregrinar a Tierra Santa, donde estuvo dos veces. A su regreso a Anderlecht enfermó y murió siendo enterrado casi en el anonimato, pero en su tumba comenzaron a suceder acontecimientos maravillosos considerados por las autoridades religiosas como sobrenaturales. Esto hizo que su devoción se extendiera rápidamente por toda la iglesia y es el santo patrón de los sacristanes. También este día se celebra el Santo Nombre de María, fiesta instituida por el Papa Inocencio XI para celebrar la victoria de los cristianos sobre los turcos después de invocar su nombre.